El equipo técnico de la subjerencia de mantenimiento vial y pool de maquinarias se hizo presente en el asentamiento humano Virgen del Pilar con la finalidad de intervenir con el mantenimiento de sus principales calles, cuyo despliegue quedó suspendido como consecuencia de condiciones climáticas adversas. Aquí están las máquinas y no se puede regresar en estos momentos por el factor clima, ¿no? Sí, pero hay un compromiso, sobre todo eso es lo que se agradece, ¿no? Ese compromiso pues estamos en espera y agradecemos la presencia de sus funcionarios, del ingeniero Andrade, de acá, de todo un pool de maquinarias que han venido hoy día, pero no se va a poder hacer nada porque estamos en un sitio inaccesible en estos momentos. El vecino que me antecedió, el problema ha sido el factor clima, ¿no? Acá ya han venido tres veces, la municipalidad queriendo cumplir con el objetivo de arreglar nuestras calles que han sido abandonadas por las distintas autoridades. Y sí es verdad, nos han visitado algunas autoridades, pero no han cumplido, ¿no? Ya que el señor Roni, que tiene como cinco o seis meses en esta gestión, está cumpliendo realmente con los asentamientos humanos y, como decías, el embellecimiento de nuestro distrito, ¿no? Que esa es la labor que tiene todo alcalde, ¿no? Contrario a las versiones antojadizas que se difunden en algunos medios de comunicación, los vecinos de Virgen del Pilar y asentamientos humanos adyacentes exteriorizaron su comprensión, toda vez que la voluntad de ejecutar dichas labores permanece en pie, representando un compromiso asumido por el alcalde de Yarinacocha, Roni del Águila Castro, al cual se suma el mejoramiento de las vías a nivel de afirmado como parte de un proyecto integral. Todo el deseo de arreglar lo que está pendiente acá. Entonces, por las precipitaciones pluviales que viene perjudicando el trabajo de ellos, entonces nuevamente ellos se han encontrado con la imposibilidad de hacer el trabajo como deben hacerlo. El factor clima no está jugando. El factor clima. Pero podemos apreciar que sí, hay un compromiso. Hay un compromiso de parte de la municipalidad y eso es lo que están haciendo en estos momentos para demostrarnos a nosotros que tienen la mejor voluntad de hacer las cosas. Entonces, esperemos que el tiempo nos dé el apoyo correspondiente a fin de que esto se pueda llegar a un buen término y quede transitable para la comunidad. Eso es lo que queremos nosotros.